Entiendo, entiendo lo que está sucediendo, tanto con Xochitl como con Germán. Están muy ansiosos y muy desesperados. Lo que no reconoce el señor que muestra fotos, es que muestre las fotos de los 36 años, de los hospitales privatizados, de los servicios subrogados, de la privatización de los servicios públicos, que hable de lo que sucedió con las facultades de medicina, cómo se limitaron los accesos, cómo se estableció cuotas y se redujo la capacitación de especialistas. Que hable y que muestre las fotos de cómo dejó el PRI y el PAN al país. Cuántos años de saqueo. Que hable de las cirugías plásticas, de los funcionarios y gobernantes que se hacían durante tantos años. Y los sistemas de salud de privilegio para funcionarios, el seguro específico que tenían los altos funcionarios. No, Germán, entiendo que estés enojado, muy alterado y que quieras salir al ataque. Entiendo, pero reconoce que hicieron pedazos el país, hombre. Reconoce la realidad que reconocieron los votantes el 2018. Le dijeron al PRI y al PAN, ya no. Le dijeron a los dos partidos, a los dos partidos, que representa Xochitl Gálvez. Dice que es candidata ciudadana. Miente. No existe tal figura. Es la candidata registrada ante la autoridad del Partido Revolucionario Institucional de Alito Moreno y del Partido Acción Nacional de Marco Cortés. Y es la representante del partido que votó en contra de los programas sociales. Aquí otra vez vamos a un montón de datos y acusaciones propias de Twitter. Muestra cada una de esas fechas y señala en qué sentido quiere decir un privilegio. ¿De qué se trató? Es igual como esta locura, este disparate de que la familia de Claudia Sheinbaum está en los Panama Papers. Eso es falso. Gracias. Gracias. Gracias.